El presidente de Guavirá manifestó el total apoyo y defensa que va a ser el club para el futbolista Mauricio Chaktur, quien dio positivo por consumo de cocaína en los controles de doping en la división profesional. El presidente de Guavirá salió al paso para respaldar a Mauricio Chaktur. Manifestó que conoce bastante bien al jugador y no cree que hubiera consumido alguna sustancia prohibida. Confesó que el doping positivo puede haber dado porque el delantero acostumbra a culcar. Yo no creo que el jugador haya consumido droga porque él ni fuma. Es una persona que coquea como la mayoría de la gente en Bolivia. Y en el club una vez yo lo vi a él coqueando y le dije que nunca lo haga, eso es peligroso. Y según el técnico creo que también iba a veces él así coqueando ahí a los entrenamientos. Desde que nosotros tuvimos la comunicación se prohibió totalmente aquello y nunca más ha sucedido. Porque esto decían que es de este año y no es que esto es del año pasado. Manifestó que brindarán el respaldo legal al jugador porque considera que la Federación Boliviana de Fútbol cometió un error al hacer público el caso antes de que sea notificado el jugador. Es una falta que ha cometido la Federación Boliviana de Fútbol que primero tiene que ser notificado ya con resumen final en lugar.